Amplia y variada es la propuesta educativa del Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Le vamos a contar que estamos invitándolos a los chicos a sumarse a las propuestas de carreras que tiene el Instituto Superior San José. En mi caso en particular, quiero invitarlos a acercarse al profesorado de Lengua y Literatura. Es un profesorado que tiene un amplio espectro laboral, dura cuatro años la carrera, se cursa, o sea que tiene una modalidad presencial de lunes a viernes. Y me parece una buena oferta para los chicos que están ahí un poco indecisos y algunos que todavía se sienten un poco tímidos ante la oferta universitaria porque el Instituto Superior San José les ofrece una oferta más personalizada. Trabajamos con pocos alumnos, entonces tienen más acceso directo al profesor. Es una modalidad distinta, digamos. Romina, ¿cuál es el perfil del egresado? O una vez que se recibe, ¿cómo trabaja o en qué lugar puede trabajar? Bien, el perfil del egresado es un egresado con mucha formación humanística. Se puede desempeñar en áreas relacionadas con la lengua y la literatura y también materias afines, como por ejemplo comunicación, cultura, teatro. Pero también como el Instituto es católico, muchas veces al tener esa formación más humanística también ocupan a veces espacios que tienen que ver con las tutorías o el acompañamiento, tutores de curso, porque si hay algo que tiene por lo menos el egresado de nuestras instituciones es que sale con mucha formación bien integral, digamos. No es solamente una formación académica, sino que se trabaja también mucho en lo que hace a lo actitudinal del alumno, digamos. En tu caso personal, ¿sos profesora de qué materia? Bueno, yo en el profesorado de lengua soy profesora en primer año de introducción a la literatura. Después, en tercer año, también llevo los espacios de lengua y cultura griega y didáctica de la lengua y la literatura 2.